Con ocasión de la sentencia de tutela STC 7641 del 22 de septiembre de 2020 con número de erradicación 11001-2203-000-2019-02-527-02 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el Ministerio de Defensa Nacional se permite reiterar a la opinión pública que el 11 de septiembre de 2020 el Ministro de Defensa en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso ampliamente difundido señaló que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley en cualquier tiempo en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución respetando el debido proceso que le asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública corresponderá a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes determinar las responsabilidades en cada caso individual el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa han prestado y seguirán prestando todo su apoyo a estas autoridades y están atentos a los resultados de las investigaciones que se encuentran en curso para la Fuerza Pública el Gobierno Nacional tiene una gran parte de los miembros de la Fuerza Pública para la Fuerza Pública